Ahora. Y nos vamos a la región de Valparaíso, en Los Andes, porque ahí está el presidente de la República, Sebastián Piñera, dando inicio a la entrega de viviendas sociales 2020-2021. Escuchemos lo que dice el presidente. Por eso, hoy día, estar participando en esta ceremonia de entrega de estas viviendas que son viviendas con dignidad, como me dijo usted, señora Cindy. No son viviendas vulnerables. Son viviendas dignas para familias vulnerables. Y eso hace toda la diferencia. Porque la dignidad tiene que ser para todos. Y aquí lo ven. Estas no son simplemente viviendas. Son viviendas dignas que tienen entre 50 y 62 metros cuadrados, que tienen buenas terminaciones, que tienen lugares para que los niños puedan jugar, que tienen áreas verdes, que tienen multicanchas, que tienen jardines, que tienen las facilidades y los servicios que toda familia necesita. Pero hay algo más importante todavía que la vivienda. Que es, ¿por qué una vivienda, al fin y al cabo, es un conjunto de puertas, ventanas, paredes y techo? Lo importante es lo que vive dentro de la vivienda. Y dentro de la vivienda vive una familia. Se conforma un hogar. Y miren lo importante que es el hogar y la familia. Tal vez una de las lecciones que hemos aprendido durante esta pandemia es la importancia de la familia. Es ahí el lugar donde encontramos apoyo, cariño, amor incondicional, que todos nos ayudamos entre todos. Y por eso la familia es lo más importante. Yo les quiero pedir a todos ustedes que antes de ingresar a sus nuevas casas, antes de entrar, separen en la puerta y sepan que mañana va a ser el primer día del resto de sus vidas. Y se pregunten un pequeño examen de conciencia, hacia atrás. ¿Qué quieren que entre con ustedes a la casa? ¿Y qué quieren que se quede afuera? Por eso es bueno pensar cómo están las relaciones con los hijos, con sus maridos, con sus esposas, con sus parejas, y ver que entren con un espíritu renovado. Que no solamente sea una casa nueva, sino que sea una vida nueva. Y quiero terminar estas palabras, bueno, agradeciendo porque sé el esfuerzo que ha puesto en esto el Intendente, el Ministro, la Diputada, el Subsecretario, como está usted, pero sobre todo, les digo, esto es una justa compensación al trabajo, al empuje, a la resiliencia, a que nunca perdieron la fe, a que siempre tuvieron esperanza de usted, Cindy, y todas sus encantadoras mujeres que lo acompañan. Así que me alegro mucho y buena y larga vida a las familias de Montes Andinos. Señor Alcalde, a usted también le agradezco porque sé la preocupación que puso en esto. Así que que tengan una buena vida, que sea una vida plena y feliz con sus seres queridos, que es lo que todos queremos. Muchas gracias. Muchas gracias, Presidente. Queremos solicitarle, después de mantenerse en el escenario e invitar a acompañarlo al Ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Huor, para hacer entrega de las cuatro llaves que representan a la totalidad de la familia beneficiaria de Montes Andinos, simbolizando, como ya lo hemos dicho, en ellas este importante día. Así es que recibirán la Presidenta, usted ya la mencionó, Cindy Villarroel Torres. Muy bien, ahí está el Presidente de la República, Sebastián Piñera, decíamos en la Comuna de los Andes, ahí en la región de Valparaíso, acompañado además del Ministro de Vivienda, Felipe Huor, dando inicio entonces a la entrega de viviendas sociales 2020-2021, que es un proceso que vaya adelante el gobierno de aquí en los próximos meses. Y escuchamos también, por cierto, las palabras del mandatario dando cuenta de aquella situación, cómo se viene ese plan respecto a la entrega de viviendas sociales en esa parte del país, ahí se hace este anuncio, pero por cierto, también llega a otras comunas de todo el territorio nacional.